Hoy te busco, un mundo lindo caminando Y tu carita de coqueta, oye a la bella Y tu sonrío, y tu sonrío, y tu sonrío Y tu sonrío, y tu sonrío, y tu sonrío Y tu sonrío, y tu sonrío Y tu sonrío, y tu sonrío Y tu sonrío, y tu sonrío